¡San Vicente! Para Bariae del 6, completamente en vivo, la Orquesta Internacional La Boa. ¡San Vicente! En el Salvador que no conoce una orquesta original. Siempre hay que tocar buenas abrazos, y a todos hace vibrar. Todos la conocen por la Boa, por su ritmo tropical. ¡Es la Boa! 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 No quiero, no existen penas, por eso pido a Dios del cielo, nunca me faltes tú mi amor, por eso pido a Dios del cielo, nunca me faltes tú mi amor. El baile escondidito, 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 se fueron por los números los dos abrazaditos, 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 metía un plástico de yo para ver lo que hacían, lo que hacían, lo que hacían, y viste que se perdieron trases de macorra. ¿Y cómo le hacían, David? ¡Mami! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El sabor de la mano, más fija! ¡Vamos! ¡Vamos!